Hola, para la clase de hoy de Espaldasana vamos a necesitar dos cojines. Uno que lo vamos a colocar entre las paletillas y otro para apoyar la cabeza. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a ir abajo, vamos a tumbarnos sobre los cojines. Uno que va aquí entre las paletillas, ¿vale? No llega al cuello, sino que se queda entre las paletillas desde ahí hacia abajo y el otro va a ir a las cervicales. Muy bien, me voy a tumbar ahí, voy a dejar este en las paletillas, a este lo voy a acercar para que no se cree ningún espacio aquí en las cervicales, colocar las rodillas y el ancho de las caderas y apoyar las manitas al costadito, ¿sí? Las palmas de las manos en contacto con el suelo. Entonces, a partir de aquí voy a abrir el tórax. Hacer como si el hombro se quisiera apoyar sobre la colchoneta. Inspiro, abro la caja coláxica, exhalo y lo cierro. Una vez más. Inspiro, abro la caja coláxica, exhalo y lo cierro. Una vez más. Inspiro, abro la caja coláxica, exhalo y lo cierro. Y la última, chicos. Inspiro, abro la caja coláxica, exhalo y lo cierro. Ahora, seguimos con el movimiento de paletillas. Vamos inspirando y vamos llevando los brazos hacia atrás. Tratando de alargar las puntitas de los dedos y acercar los hombros al suelo. Y exhalo. Inspiro. Cuando llevo los brazos hacia atrás, exhalo y regreso. Una vez más, chicos. Inspiro, abro y llevo los brazos hacia atrás, acerco los hombros al suelo, exhalo y regreso. Me quedo en el centro. Y de aquí lo mismo. Inspiro, acerco los hombros, empujo con los hombros el cojín, exhalo. Inspiro, empujo el cojín con los hombros, exhalo. Y la última. Inspiro, empujo el cojín con los hombros, exhalo. Muy bien. Bajamos las manos, abrimos las palmas de las manos y llevamos las rodillas de un lado a otro. Haciendo la rotación de las caderas. Inspiramos y exhalamos. Lado a lado. Sintiendo como nuestras columnas lumbares y nuestras caderas se van movilizando. Inspirando y exhalando. Inspirando y exhalando. Una vez más, chicos. Inspiro y exhalo. Y la última. Inspiro y exhalo. Llego al centro. Y ahora, cuando hago la rotación, estiro la rodilla. Vuelta. Me voy. Hago la rotación, estiro la rodilla. Y una vez más. Hago la rotación, estiro la rodilla. Y la última. Mientras. Hago la rotación y estiro la rodilla. Llego al centro. Mantengo las manos aquí. Los hombros bien hacia abajo. Y ahora voy a sincronizar. Voy a mover. Por ejemplo, la rodilla hacia la derecha y la cabeza hacia la izquierda. Cambio de lado. Rodilla hacia la izquierda. Cabeza a la derecha. Cambio de lado. Y voy ahí. Sincronizando el movimiento. Voy alternando de un lado al otro. Inspirando y exhalando. Un poquito a poco. Exhalo. Una vez más. Exhalo. Y la última, chicos. Inspiro y exhalo. Muy bien. Voy al centro. Subo las manitas. Estiro. Inspiro. Exhalo. Y alargo. Inspiro. Exhalo. Y alargo. Y la última. Inspiro. Exhalo. Y alargo. Traigo las manos. Mantengo la posición. Y hago respiraciones abdominales. Inspirando. Inspirando. Hinchando el abdomen. Y exhalando. Inspirando. Hinchando el abdomen. Y exhalando. Y la última. Inspirando. Hinchando el abdomen. Y exhalando. Muy bien. Y hasta aquí hemos llegado con la clase de espalda sana. Trabajo de cojines. Gracias y nos vemos.